Bueno, gente, vamos a seguir con la otra parte. Decirlo que he hecho aquí tres tacos de arena, ¿vale? Después lo que hemos dejado así. Pero también he puesto una capa de cartón, pero solo una, o sea, finísima. Para que se deshaga del tirón cuantito rellemos. La hemos hecho, la he hecho de la arena. Y para que lo veáis, una arena de obra. Voy a echar este último saco en este rincón, ¿vale? Y procedemos. Bueno, deciros que aquí he hecho yo cuatro sacos de arena de 25 kilos, ¿vale? A ver, no tenía arena, no pasa nada. Yo lo que pasa es que sé que mi tierra se permaza por la asa, ¿vale? Aquí, si tenéis perrito como yo, vigilarlo. Porque yo ya monté el bancal medio montado, digamos. Y mi perrito escarabado, se come los huevos podridos. O sea, menos mal que no cogió una cosa chunga. Bueno, ahora tenemos esto. Lo he expandido más o menos partes iguales. Lo he regado y ahora bien o regamos o echamos otra tierra. Que puede ser una tierra del huerto, ¿eh? Lo que pasa es que tengo esta nutritiva. Pero bueno, tampoco hace falta. Si podemos echar una tierra de cualquier lado, mezclar con la arena, mezclar con las cosas. Estiércol y raponado. O sea, ya dependiendo lo que tengamos. Bueno, yo he echado dos sacos, literalmente dos sacos de hecho, del compost con estiércol y caballos. Pero ustedes pueden echar la tierra universal, la que queráis, la que tengáis, ¿eh? Porque los nutrientes, los más importantes están abajo. Ahora, como están abajo, tardan planten a poder cogerla, ¿eh? Eso siempre tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, he echado dos sacos del compost con estiércol y caballos. Voy a echar perlita, que la tengo así. Y se eche una parte de alguna tierra así más pesadita, pero con mucho nutriente. Bueno, he echado perlita, bastante. Pero eso no tiene ahora mismo ninguna importancia, porque al regalar perlita se va para arriba. O sea, si hubiese hecho antes o después, da igual. ¿Vale? Lo que sí voy a hacer ahora, que sí que es muy importante, hacer un riego abundante para que la perlita se empape de agua, ¿vale? Pero agua, literal, sin abono ni nada, ¿eh? Para que se empape toda la tierra y cuando se vea todo bien empapado y veré lo que baje, pues quizás podamos proceder a plantar alguna cosa. Bueno, ya he echado el estiércol de caballo. Bueno, lo que veis aquí, dos sacos, cuatro sacos de arena de 25 kilos de obra. Ahora vamos a ver si es el cartón, dos capas, o sea, un bancal sandwich. El resto de desechos de nosotros, de caza. Y bueno, como voy a plantar plantines, voy a poner una tierra que se llama Agro Plus, ¿vale? Que es muy, muy, muy ligera. Es fibra de coco, perlita y no sé qué más. Bueno, ahí vendrá en el saco. Pero bueno, la voy a echar para plantar los plantines. Ya la he echado, pero os deciros que ustedes no tienen que echarla así. Que lo más inteligente, y si no tenéis tierra buena, o sea, llenar un bancal de una tierra muy pesada, puede ser nutritiva, pero pesada, o una cocita así como el mix de coco, como estos Agro Plus, solo usáis en el hoyito, ¿vale? Pero yo, la verdad, que estoy hartita y ya no tengo más tiempo, pues he puesto la capa de arriba con Agro Plus, que es una tierra muy ligera, y ya está. Y ya, bueno, también he regado las capas de abajo, he vuelto a regar, o sea, siempre, mientras estemos montando un bancal, regamos, no nos estamos con aponados, regamos, 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 para que se vaya bajando todas las capas. Lo que no queremos es que al día siguiente se baje mucho más, ¿vale? Pero bueno, ahora, lo que haré, volveré a regar, y ya plantaré alguna verdurilla. Bueno, ya he hecho un montón de cubos, ¿eh? Pero voy a echar otro más. Y voy a remover todo, literalmente, para que se igualen, vamos. Bueno, la cuestión es, tenemos el bancal listo, empapado de agua, de arena, de desecho orgánico, o sea, toda la porquería que hemos podido echar. Ahora eso sí, la capa de arriba, perlita, o una tierra que ya traiga perlita, cosita ligera. Bueno, voy a esperar un ratito, que se absorba el agua, y ya, pues plantaremos algunos plantones. Deciros, si es como mi caso, abajo, enterramos el estiércol fresco, como digo yo, estiércol, bueno, compro fresco, pues, plantas cocidas, con red pequeñas, ¿vale? Que tenéis paciencia, montáis ese tipo de bancal, lo dejáis unos meses. Bajarás algo, rellenáis, sea con hierba cortada, con lo que queráis, hacer un colchado, o lo que sea. Vamos, facilísimo. Les aconsejo a todo el mundo, ¿eh? Y más económico, y más fácil, que excavar un huerto en la tierra, como la mía, que es una piedra, literalmente. Bueno, gente, ustedes habrán pasado un segundo, pero no me dan ni cuenta que estaba liada ahí una hora. Aquí tengo plantados, plantines de pimiento, de vejena, de pepino, de varios tipos de pepino, ¿eh? De hecho, alguno lo he marcado, porque vamos, y sandía también la tengo aquí, esto es pepino. Bueno, las cuestiones, la tierra está buena, empapadita, pero, como acabo de plantar, lo riego. Vuelvo a decir, que si estáis en el hemisferio azul, montad un bancar, no necesitas hecha tierra buena, ni gastad ni un duro, simplemente ir echando por querer de vuestra caza, en plan hierba cortada, espina, y hay que hacer el resto de comida, lo que sea, va a ir metiendo, 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 y ya cuando esté en la fecha, así que falte dos meses para acabar el invierno, tapáis con un plastiquito, para que se corumpa antes, ya está, listo el bancar, listo. Ahora, esto como son plantones pequeños, yo metí aquí el compost inmaduro, puse un cartón, puse unas hierbas, pero después puse otra capa muy pequeña, muy fina, o sea, literalmente finísima, de cartón, eché arena, y eché tierra, ¿vale? Una tierra muy bien nutritiva, que es el compost de caballo, ¿vale? Pero no que sea imprescindible. Cuando los plantones empiecen a tirar para arriba, pues los acolcharé, y ya iremos que bien, o sea, iremos viendo, a ver, a ver cómo nos va esto, a lo mejor es un fracaso, bueno, más vale aprender a base de palos de los otros, que es lo mismo, ustedes aprendéis de mí, y ya después no cometéis errores, lo que yo hago, bueno, pues nada, suscribirse, darle like, y nada, doy por terminado el bancá, que no es mi primer bancá, ¿eh? Si no, no daré el vídeo, vamos a ver. Así que, suscribirse, darle like, y nos veremos otro día.